Te presento, el único pueblo en México famoso por regalar comida. El día de su festival, Tehuamixcle Jalisco. Los lugareños lo conocen como Tehua. Este lugar es famoso por sus hostiones, la raicilla y sus playas. Y cada año realizan el festival más grande del hostión. En 2023 se regalaron dos toneladas de hostión para su consumo. A todos los asistentes del festival del hostión, una pintoresca celebración que se lleva a cabo cada año para impulsar el turismo en la región. Este lugar es una maravilla de Cabo Corrientes Jalisco. Tehua, nos volveremos a ver muy pronto.